Tiempo para el deporte, encuentro de vértigo. El vivido ayer en el Reino de León, la cultural remontó en el último minuto al Villaralbo y se coloca líder del grupo octavo de la tercera división. Murci y Esaú levantaron un partido a priori complicado al ponerse el marcador en contra en el minuto 16 del primer tiempo. El resultado final 2 a 1 no hace justicia al buen juego desplegado por los decembranos. Victoria in extremis 2-1 la lograda en el Reino de León por la cultural que aupa al cuadro de decembranos al primer puesto del grupo octavo de la tercera división por delante del Villaralbo y el Valladolid B. Es un reto importante conseguirlo, una ilusión, un reconocimiento al trabajo que llevamos durante estos tres meses y pico de competición más la pretemporada y contentos por haberlo conseguido pero realmente es un premio pequeño lógicamente. El cuadro culturalista jugó con intensidad desde los primeros minutos con dominio claro durante toda la primera mitad, una hegemonía que no se vio reflejada en el marcador al adelantarse el Villaralbo en el minuto 16 por medio de Carmona al aprovechar la única oportunidad clara hasta el momento. La verdad es que el equipo con 10 ha controlado en todo momento el partido manteniendo la posición y la verdad es que yo esperaba que una de esas posiciones pudiese fruto o tuviésemos profundidad y pudiésemos inclusive ganar el partido. Lástima ya te digo en un pequeño detalle al final que bueno que refleja un poquito la mala lectura. Ya en el segundo tiempo la cultural cambió de marcha y apretó el acelerador metiendo más presión al rival y levantando un muro defensivo. Zembranos apostó por Esaú para llevar mayor acierto al área rival y de nuevo Murci fue determinante para equilibrar el encuentro. Pocas ocasiones del Villaralbo como este palo y últimos minutos de primacía culturalista que pudo engrosar el marcador en hasta tres ocasiones. No fue hasta el minuto 90 cuando Esaú selló la victoria celebrada como si se tratase de una gran final. Además de la expulsión del jugador Zamorano Gonzalo, el colegiado mostró la roja al entrenador local Luis Zembranos estará fuera del banquillo los próximos dos encuentros. Tampoco se podrá sentar en el banquillo en el siguiente partido el próximo día 18 en Salamanca el segundo entrenador Oscar Díez. En cuanto a la impugnación por parte del Atlético Ben Vibre del encuentro del pasado sábado desde el club capitalino se confía en que no se quiten los tres puntos aunque no se descarta acudir a la justicia ordinaria si es necesario. Cuando se tire del hilo de todo saldrá más gente detrás de todo eso pero ya nos enteraremos. Ya veremos a ver los motivos porque los deportivos están ahí. Yo entiendo, mi ficha está con un sello, estoy federado, tengo un contrato firmado por la federación y entiendo que si no es como si voy a un gimnasio y no estoy apuntado. Pues me dirán que no entre. Gracias. Gracias.